¡Ey! Muy buenas a todos y bienvenidos al Planeta Alpha, soy Mr.AXL y hoy os traigo un nuevo episodio de Brother Games. Como siempre estamos con mi hermanito. Hola a todos, soy DNL. Hoy habréis visto que hay un cambio y es que no hacemos el gameplay en 2.0, ya que como digo en otros vídeos y como dije en Twitter y como estoy repitiendo muchísimo porque es algo importante, se me ha estropeado el ordenador. Así que estamos haciendo las cosas pues de otra manera, así que si el audio se oye diferente, también, pues eso. Hoy os traemos uno de los candidatos de los que os hablaba en el gameplay de Spider-Man, Killer is Dead, Nightmare Edition, y vamos a ver qué tal. Tío, pues está en Wisconsin, ¿no? Yeah, baby. Hemos puesto el juego en japonés con las voces en versión original porque así mola más. Los subtítulos están en español, así que lo vamos a entender todo. Yo los hubiese dejado en japonés también. Sí, en putinés los hubiese dejado yo. ¿Quién no sabe japonés? ¿Quién no sabe putinés? Vamos a saltarnos esto. El hombre que eligió la luna. Chica secuestrada. ¡Oh, hola, 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 hola! ¿Qué está pasando? Como mola el look, ¿no? Sí. ¿Si corres? Tope fashionetti. ¿Puedes correr? Te tranquilo. ¿Hala, qué? ¿Estás esquivando automáticamente? No, esquivando no, cubriéndome. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Guau! No termina. Venga. Venga. ¿Por qué es la cámara? Sí, sí, enajate, chaval. Porque venga. O sea... Hostia, el look está guapo, ¿eh? Sí. El renderizado de la silueta no me acaba de molar del todo. Queda un poco guarro. ¿Pero por qué es todo en plan cómic? Como si estuviese... No, no, sí, está chulo, está chulo. Pero queda un poco guarro el renderizado, es lo que te digo. Ya. Pero yo creo que está hecho a propósito, ¿eh? Ya. Tío, déjame correr, en serio. ¿Te daño que estás siguiendo al puto gordo este andando todo el rato o qué? No hay ningún... ¡No, no puedo correr! ¿Lo puedo correr? Omitir, quiero omitirlo todo. Queremos ver el juego. Las cinemáticas... ¡Eh, mañana! ¡Hala! Killer is dead. Killer is dead. Toma. Venga. Hay que limpiar eso luego. Bueno, pues como iba diciendo antes de que asesionáramos a este hombre, las cinemáticas ya las veremos en el gameplay. Si este resulta ser el ganador de ser nuestra próxima serie. Y si fuese nuestra próxima serie, también aparecería en el cartel el protagonista. ¿Cierto? Lo añadiríamos ahí en plan... Guay. Plan... Guay. ¡Omitamos! Tan gran... Tan... Ojo, eh. Ojo, rango B, ¿eh? Me estás vacilando, tío. Pero si solo tenía que andar. Ha sido porque me he ido al principio... Sí. Por ahí. ¿Qué has conseguido un nuevo récord? Lo récord... Lo récord... Porque venimos así... Killer is dead. Killer is dead. Nueva misión desbloqueada. Hostia. Cágate, ¿eh? Se hacen un episodio solo para la mierda que hemos hecho, ¿sabes? Bueno, pero cuenta como... Costa este de los Estados Unidos. O sea, la que chulo. Brian Roses. Nueva misión. Nueva misión. Que sí, que es el hombre que escogió a la luna. Episodio... Killer is dead. Killer is dead. El asesino está muerto. Amase. Yukuri. Yukuri me kurashita. Shigoto no jika. Katana Combination. Venga, toma. Toma, ese puta. Ala, has visto un hidrato. Uy, es un poco lento, ¿eh? Y yo me he pensado iría siempre. Ala, ala. A ver, las cinemáticas. Aunque bueno, no. Un pedazo de todos. Toma, toma, toma. Venga, venga. Sacad la X. Venga, festival. Toma. Oh. Toma, te ves que unido loco. ¿Qué llevan, tío? Llevan unas lamparitas. Es como una matada. No me vais a hacer nada con putas lámparas, maricones. Toma, 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 toma. Ala. 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 Pero no es de machacar, ¿sabes? La X. Venga, tí. A machacar la X. Sí, a saco, a saco. Como si no hubiese un mañana. Ala, venga. Voy probando todo. Madre. Tres litros de sangre con un mino apuñalada. Con el sangre de miedo. Hola. Vale, pues como hemos visto, hay cuatro finalizaciones distintas. Cuatro maneras de matar a... Hola, hola. Que es la vea, la mía. ¿A la peña? Sí. Puedes mejorar a mundo con objetos recogidos. Las gemas de salud. Ah, vale. O sea, según como lo mate, gano unas cosas o gano otras. Aumentan el poder de mi sangre. Vale, vale, vale. Lo veo, lo veo. Papi, che, que tú llevas como una lamparita en el brazo también. Fíjate. Soy como medio cíborg. Cómo mola, tío. Es súper japo, ¿sabes? Sí, tío. Es que a mí me encanta la temática así en plan anime. Ven aquí. Ven, culturita, que te voy a destruir, te voy a destruir, te voy a destruir, te voy a destruir. No, 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 no. Es el gitano del barrio, ¿sabes? ¿Qué tiene, tío? Le salen de la cara millones de pelotas, ¿eh? ¿Pero a qué le crecía por debajo del ojo la barba, o qué? ¡Otoshiba! ¡Cómo mola, tío! ¡Hola, hola! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Paca, paca, 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 paca! ¡Puma, puma, puma! ¡Lo estoy destruyendo, lo estoy destruyendo! ¡No, chaval, lo destruyo, lo estoy destruyendo! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Venga! ¿Cómo matar a un boss en 10 segundos? Machacando la X O sea, por lo que parece, el juego es más cinemática que otra cosa Sí ¿Por qué te ha tardado? ¿Cómo que te, tío? Que te rellento, ¿sabes? Juego Rellín Rellín De chica, liga Bueno, haremos una misión más A ver si el juego ofrece alguna otra cosilla Pero de momento Una mejora de las habilidades, ¿no? De espada o algo Hombre, después del Spiderman Del rollo que nos hemos pegado Con las mecánicas repetitivas y tal Este sería un poco ¡Coño, mira! ¡España! ¡Nos vamos a Gibraltar! ¿Has visto, no? Sí ¡Gibraltar es español! Bueno, que no, que no es Gibraltar No, es un poco más arriba Sí Tío, yo no quiero matar mujeres Mujer Métese 33 Francesa Hola, una francesita encima, tío Lo que a mí me gusta ¡Qué pesados, tío! Cambiad las fotos un poco, ¿no? Una mujer de dolor ¡Qué woman of pain! Exacto Exacto Hace dos semanas Un hombre con un barco Sacó una espada Sacó una espada Ah, mira Y se la ha tirado, ¿sabes? En plan ninja Vaya tela Venga Ah, mira Podemos disparar cositas Sí, sí El brazo izquierdo del mundo Muselbak Que tiene nombre propio, ¿sabes? Hoy es mi primer día Que sí Que no seáis pesados, tío Que bien entiendes el Japón, ¿no? Lo vas traduciendo, tío Asaco Asaco Si es que yo estuve dos meses viviendo ahí Sí, bueno Acabé de estar como Con una vecina japonesa, ¿sabes? Dos años, más bien, ¿sabes? Para aprender Japón Joder, qué pesados, tío Todo, putas cinemáticas Hola, ¿has visto qué guapa la funda de la katana? ¿Dónde, eh? Tiene un patrón de ella también Joder, y su Y el resto También Que agrada el suelo, tío Ula, ya ves ¿Te imaginas vivir en una casa con este suelo, tío? Qué puta paranoia Sí, tío Hola ¿Hay alguien? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ula Joder Pero estás diri, tío Está en Japón Es la francesa Ah, coño, claro Qué bien, habla japonesa Y la vocecita Todas van con un escote Que te cargas, tío Que lo flipas Venga, festival Porque hace mucho calor Ah, Alice, tío Es la Lucia en el País de las Maravillas Hostia, es verdad, tío La Virgen ¡Hala! ¡Hala! O sea, que van a estar mezclando cuentos Por eso el suelo era tan paranoico Mira, mira, claro, tío Mira Ula, ¿dónde vas, tío? Y ahora te va a venir la reina de corazones Ula Se acaba de esfumar la puerta, eh, chaval Sí, sí, lo he visto, lo he visto Pero Buah, chaval Me está molando Vamos a flipar, ¿sabes? Ahora mismo con las paranoias De las dimensiones, tío Vale, la puerta está ahí Ahora iré ¿Esto lo puedo romper o algo? No O sea, solo parece que lo puedo romper Pero no lo puedo romper Bueno, a ver Que estoy aquí poniendo en forma Y no puedo saltar Joder, macho, déjame saltar ¿Cómo eres? ¿Puedes saltar? No, tío Pues no quiero ir a la puerta yo ¿Eh? No me sale de los huevos No Mira Esto sí, esto sí, esto sí Lo puedo romper ¿Qué había? Nada Nada, nada El lazo Ha caído Y aquí otro En alguna hora Algo ¿Eh? ¿No hay algo? No No, tío Buah, qué paranoia, ¿eh? Dios mío ¡Ay, Dios mío! Las dimensiones ¿Dimensiones? Finitas ¡Joder de puta! Bueno, pues me iré a la puerta, tío Ya ves tú Podrones, macho No me dejan nada, tío De libertad Buah, y ahora la habitación al revés ¿Sabes? Sí ¿Qué te has comido, Alicia? Oh ¿Qué te has comido? ¡Aula! ¡Au! ¡Au! Pero si antes eran muy parecidos, tío No me han dicho lo que me ocurrió en el nado ¿Ves? Claro No hay, tío Esa piñón, ya No Mira, una... Defender, mira Ahora me lo dices, ¿sabes? Defender, ve ¡Au! O sea, te has de cargarte a cinco pavos Para luego decirte que te den ¡Au! ¡Vamos, vamos! O sea, les puede hacer el contrataño ¡Espera que este lo puede matar, eh! ¡Guau! ¡Vamos, con retaque mágico! ¡Ya, ya, ya! ¡Es destruyo, es destruyo, es destruyo, es destruyo! ¡Au! ¡Au! ¡No veo! Bueno, eso si os habéis fijado al principio Pero lo hemos puesto en un edificio, ¿eh? Como siempre Sí, sí, claro Fieles a... ¡Dodge! ¡Dodge! ¡Au! 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 ¡Oh! 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 ¡Destruir, destruir! ¡Au! ¡Oh! Sí, pero si le tenía nada a las caldas, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nivel de sangre más... Sangre más... Plus Que es más peña ¡Oh! ¡Oh! ¡No se cubren, tío! ¡Las perras! ¡Ah, vale! Que le puedo hacer otro ataque Sí Cuidado Ven ahí Ven ahí ¡Au! 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 ¿Y cómo uso mis poderes frente estos que tengo, tío? Te irá señalando, ¿no? ¡Au! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, chaval! ¡Toma, chaval! Quiero vida, tío. Mira. Un pastelito. Pastelito. Repugnante. Sí, la puerta está abierta, chata, pero yo estoy con la vida que flipas. ¿Has visto qué paranoia, tío? Sí, tío. A lo mejor con la pistola sí que puedo romper el armario, ahora que lo pienso. A ver. ¡Maldito armario! Algún día te romperé. Tienes ganas al armario ese. ¡Alguna! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué curra! ¡Mola un montón, tío! Yo quiero unas escaleras así, colegas, ¿eh? ¡Eh! ¡Hola! ¡Más gatos, más gatos! No hay más. Tienen que haber más. ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Y ahí? ¿Dónde? ¡Debajo, debajo! ¿Dónde está el maldito gato? Está en otro sitio, tío. ¿Sí, tío? Pues será que no puedo ir ahí aún. Me tendré que esperar. ¡Hola! ¡Qué malo, qué malo soy! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡No! ¡Muérete! ¡Oh! ¡Hola! A ver, empezó por ese. ¡Hola! ¡Joder! ¡Rájate! ¡Esto es japonés, tío! La caleguita, ¿sabes? Enfermera licenciada. Tengo un poco de tos. ¡Esto es japonés, licenciada! Es el bebé. El desafío es Carlet. Y habla como una cachonda, ¿sabes? Ya, es, tío. En la cara lleva siendo el más tope romántica, tío. Eh, pues se ha fusionado con mi brazo o algo. Sí, tío. Ahora está ahí dentro. ¡Oh! Se había quedado ahí rayado, tío. Mira qué bonito. Pues se está empezando a quedar un poco rayado, ¿eh? ¡Ojo! Vamos, vamos a tener que luchar. ¡Uy, la virgen! Eh, que es una mezcla de churris, tío. ¡Guau, guau, guau! Mira, al... ¡Se está naveando a muerte! ¡No! ¡No te la quees, por favor! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Venga, venga, revéntala! ¡Oh, oh, oh! Es que la está esquivando a muerte, loco. ¡No, no, no! ¡Es una fusión de churris! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué locura! ¡Es la locura, la locura! ¿Dónde está la hija de churris? Sí, fue la de la costa. ¡Qué mal rollo de bicho, tío! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Pero qué mal rollo das! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¡Oh, no! ¡Me está grabando mi espalda! ¡Bájate de ahí! ¡Cállate con ojo! ¡Pues la que se cae, eh! ¡Ya! Mola mucho la temática de los juegos, tío, y la ambientación, así que le han dado. La ambientación es muy buena. ¡Bájate! ¡Ven aquí! ¡Lucha como una mujer langosta, hombre... ¡Lo que seas! ¡La típica mujer langosta! ¡Baja aquí como lo que seas! ¡Ven aquí! ¡No seas maricona! ¡Pero no le puedes meter! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ven aquí, ven! ¡Pá, pá, pá! ¡Te destruyo, te destruyo! ¡Bum! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora, cuidado! ¡Ahora, cuidado! ¡Ahora, cuidado! ¡Ahora, cuidado! ¡No le voy a dar tiempo! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamooos! ¡Estás muerta, putita! ¡Wow! ¡Shit! ¡Madrepa! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Uf, au! ¡Es que estoy mirando la puta pared! ¡Vale, vale, vale! ¡Au! ¡Qué hostia! ¡Hija de puta! ¡Pero qué hostias me está dando, coño! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora! ¡Pero qué hostia! ¡Oquita! ¡Bien, bien, bien! ¡Se va, se va! ¡Puremonos! Detrás tuya, así con el brazo levantado y tú que tranquis ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí, cuidado! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Baja, por Dios! ¿Te la voy a tener que matar así? ¿En serio? ¡Pero se ha quedado como bubeada! ¡Está ahí quieta! Porque está descansando ella también. Mira ahora. ¡Venga, muerta está! ¡Muerta está! ¡Puta! ¡Si pasa que estás patarrada, tío! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Mira la locura y vicio, tío! ¡Pama, pam, pam! ¡Ah, que tiene más vida! ¡Se dice! ¡No te vayas, tío! ¿Dónde está lo que le quedaba ya? Hola, ¿qué me han dado? ¡Me está tirando huevos! Oye, pero que ahora va más rápida, ¿eh? ¡Qué pesada, tío! Es que me estoy poniendo de los nervios, de verdad. ¡Que te bajes de ahí ya, hombre! ¡Me ha matado otra vez! ¡Ay, Dios mío! Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Si queréis ver el gameplay, ya sabéis, votad este juego. Decidme, Axel, queremos que este sea el próximo gameplay porque este juego es la polla. A mí me ha molado. Está guapo. Sí. Este monstruo me está estresando a más no poder ver, pero el juego está chulo. Así que, bueno, ya sabéis, comentarios, Twitter, vía likes. Es como veáis, como creáis que es más oportuno, como os apetezca más. Y eso es todo. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si dais like, comentáis o compartís, es la locura, padre. Como siempre, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. ¡Hasta luego!